Chris Hemsworth es uno de esos actores que pueden hacerlo todo. La estrella astrariana sobresale en películas de acción, ya que interpreta a Thor de Los Vengadores en el UCM, pero también puede actuar en películas de fantasía, comedia, drama e incluso terror. Esta versatilidad significa que Hemsworth pasa mucho tiempo en el set, y esas largas horas pueden hacer que incluso él cometa errores y algunos de ellos fueron captados por las cámaras. Estos son algunos bloopers de Chris Hemsworth. En Mjolnir, el poderoso martillo de Thor es inamovible para prácticamente todos, excepto para el dios del trueno. Tal vez el objeto más famoso de la mitología nórdica, y ciertamente la herramienta más famosa en los cómics junto al escudo del Capitán América o el cinturón de Batman. Claro, el martillo que Hemsworth utiliza en las películas de Marvel es un accesorio liviano, y al parecer puede tirarlo y hacer malabares con él fácilmente. Pero bueno, tal vez no fácilmente. Antes de filmar, los actores deben memorizar sus líneas. No, claro, la preparación es importante para un buen desempeño. Pero esto es especialmente fundamental en las comedias, porque si los actores no saben lo que se viene, pueden reírse y arruinar las tomas. Así que imagina lo difícil que debe ser cuando los actores improvisan, como en Cazafantasmas del 2016, en donde Hemsworth tuvo que describir por qué le gustan los perros calientes. "...tiene todos dos grupos de comida. Pueblos y panas." El director Paul Pike alienta a los actores a probar ideas que surgen de sus cabezas durante el rodaje, e incluso a lanzar sugerencias. Pero a veces cuando una broma es nueva, es difícil actuar con una cara seria. Ay, y una vez que comienzan las risas, no hay vuelta atrás. Ciertas escenas en Thor Un Mundo Oscuro entre Hemsworth y el personaje de Natalie Portman Jane Foster son tiernas y emocionantes. O, por lo menos, esa era la idea. Hemsworth protagoniza las películas de El Cazador, las adaptaciones de acción del cuento popular de Blancanieves, recopilada y popularizada por los hermanos Grimm en la Alemania del siglo XIX, pero las películas están ambientadas mucho antes de eso. Tienen una fuerte sensación medieval de cuento de hadas, ¿no? En cualquier caso, es mucho antes del surgimiento del vuelo mecánico, lo cual significa que Hemsworth tuvo que pausar la actuación cada vez que la filmación era interrumpida por aviones. Pero los aviones no eran lo único que retrasaban la producción. Desafortunadamente, había una diva que no quería saber nada del pobre Hemsworth. Y también estaban esos momentos en los que no tenía nadie a quien culpar, sino a sí mismo. ¿Qué pasaría si vieras cómo uno de los objetos más fuertes e irrompibles del planeta se parte a la mitad y revela lo que realmente es un frágil objeto pegado? Simplemente digamos que un poco de baile resuelve la mayoría de los problemas. Las tres características más grandes de Thor son su poderoso martillo, su cabellera rubia y larga, y su capa roja que ondula en el viento. Bueno, dos de tres características no están mal, porque en el set de esta película en solitario de Thor, su coprotagonista más temperamental fue esa capa. Además de los inconvenientes con la capa en el set de Un Mundo Oscuro, aparentemente no estaba claro para algunas personas si ciertas escenas terminaron ya de filmarse o no. Acertado es que eres y no estás. ¿Neve a prueba? Vamos.